¿Cómo están? Feliz sábado. Hoy estamos sábado y estamos aquí con mi esposo que no se fue a trabajar y justo está bonito el día, entonces, y justo hoy, ¿hoy comenzó la pesca o ya había comenzado desde la otra semana? Miguel, no le gusta hablar, es bien tímido. Creo que hoy justo comenzó la pesca, porque ya estamos casi en primavera, entonces vamos a ir a él de pesca y nosotros vamos a ir a ver si agarra un pescado para hacer un pescado frito, fresco en la casita, las truchas. Y este, nada, está como a 70 grados, bien bonito, soleado, este, vamos a ir, Reisito está aquí acompañándonos y Jaden está atrás y nada, espero que tengan ustedes un bonito día, un bonito sábado, si están descansando, este, que disfruten su día y nada, chicos, bendiciones a todos y muchísimas gracias por sus lindos comentarios, por suscribirse y por seguir aquí en mi canal. Y este, nos vemos bien, ya les estaré mostrando casitas que vemos para que ustedes también miren aquí, estamos en la área de New Jersey. Mi esposo dice que yo voy a estar sentada por aquí, vamos a ver qué me pasa, es que se está desfriendo. ¿Dónde? No sé papi que estoy por aquí, ¿la derecha o la izquierda? Derecha. Cruza azul contra el caxa. Después, con resultados complicados, los caballeros y camioneros pueden ganar este encuentro. Dos. Tres. Ve, papi. ¿Dónde? ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! 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 Estoy bastante poco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Parece que... Sí está corriendo, debe de correr. ¡No! 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 O sea, ahorrar rápido un poco. No, 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 no... ¡No, no, no! It... 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 It should be... It should be standing still. ¡Ah-ah! No, she... Okay. no veo ninguno ok y no hay caras no caras no hay caras y 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 ya me cansé aquí está bueno para hacerse un picnic con los niños está ahí eso para hacer el grill la mesa los swings hay otro grill hay grills en todo lado mira pero es para barbie pero es para barbie pero chiquito hermoso run like you're free you're free estás libre 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 corre corre papito corre si ajá no es para jugar bowling boliche si es corre mi amor corre saca tu energía saca saca pierde de peso tu corre gorda fea dile dime rey di tu corre gorda fea en vez de yo dile ayer en serio tiene un habit con mesas y sillas y tiene un paso de carne a sarah doble grandísimo uno aca y otro aca pero es una baila grande así pero si mira ahí hay este también de gríos gríos mesas y aquí está el parque para jugar y los parques de los niños como corre los hombres de la casa quieren mcdonalds pero yo me voy a ordenar yo me ordené un un fish sandwich con una limonada miren qué bonito lugar todo verdecito están jugando ahí mi esposa y chayden chicas que tal mi canalcita de piedras ya llegamos a casita hace una hora recogen lo que pueden y buscan entre los escombros lo poco que les quedó muy linda este hombre relata los angustiosos momentos que vieron ya jugaste todo el día allá afuera y que vienes a traer el sujeto a jugar este niño no se canta no se canta tiene tanta energía este niño dame 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 si quieres jugar dame 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 pues papi no te voy a sacar los dientes dame no se voy a jugar dame si quieres jugar dame 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 pues mi amor dame 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 buenos días buenas tardes buenas noches feliz domingo hola cómo están cómo han pasado bienvenidas al canal de lulu black aquí saludando desde aquí en el parque jayden tenía hoy jueves hoy este juego perdón domingo a las diez y media entonces ya no fue a catecismo yo mi esposo no sabíamos qué hacer pero a la final mi esposo dice vamos que porque su primer juego y él estaba medio cristón andando que quería no quería perder su primer juego entonces decidimos por el juego estamos aquí ya vamos a bajar y está un día hermoso así como ayer ayer ya no mi esposo ya no este hizo la pesca porque estaba bastante fría el agua y no se quiso meter le dio este le dio frío dice ay no no yo no me voy a meter tachachay entonces ya no pero si caminamos estaba bien bonito caminamos mucho y de ahí luego fuimos a otro parque a jugar fútbol con él jayden y ahorita ya vamos a ir a comprar la comida y chicas este gracias por estar aquí y nos nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estuvo muy buena la comida, pero ahora venimos a comprar la comida. Está caro todo. $2.99 las uvas, $3.99. ¿Cuántos están los limones? $8.99 las uvas, $3.99. ¿Dónde está? No aparece. ¿Cuántos están los limones? ¿Cuántos están los limones? Sí, no aparece. ¿Cuántos están los limones? 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 Gracias. Gracias.